En lo que pensé era que quería preguntarte antes de que te tomaras asiento, yo estaba pensando en esto por un mes. No, no he perdido ningún peso todavía. Quizás una libra. Si tú tuvieses que predicar ahora mismo, vamos a suponer que es el domingo en la mañana, en la casa del alfarero, y el pastor Joel estaba supuesto a predicar, ¿dónde está el pastor Joel? Pero se hizo daño haciendo ejercicios. Y dicen, obispo, el pastor Joel no va a poder predicar hoy. Y el grupo de alabanza ya hizo todo lo que podía hacer para alargar el tiempo, y tienes que predicar tú. ¿Qué texto predicarías? Yo creo que yo sé, pero quiero ver si tengo la razón. Tú no sabes. Tú no sabes. Porque Dios dijo que ella me ha asignado otra semilla, en vez de Caín, a quien Abel asesinó. Mi tema es, Él lo hará otra vez. No, 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 no lo adiviné. Seguro que no lo adiviné. Toma asiento, toma asiento. Ok. Tomen asiento todos, por favor. Entonces, ¿eso está en la Biblia? ¿Ese versículo está en la Biblia? ¿Cuántos de ustedes han escuchado al obispo Jakes predicar? Le dice, ¿será que tienes la misma Biblia que tengo yo? Oh, te iba a decir esto, te iba a compartir eso. Entonces, mi hijo mayor, Eliseo, el otro día, ¿le puedo compartir? ¿Se lo puedo contar? Estábamos en el porche de la casa, y dije una de las palabras que tú dices, y obispo siempre dice, estas parábolas que tú sueles declarar, así que son, esta hermosura, 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 algo que es hermosamente creado. Y dice, oh, ¿es eso el obispo? Yo siempre pensé que era un versículo de la Biblia. Lo que estoy tratando de decirte es que eres tan amado en la casa de los Furtick, que mis hijos piensan que tú escribiste partes de la Biblia, que no están en la Biblia. Eso es lo que tú significas para nosotros. Nunca me han dicho eso anteriormente en mi vida. No me lo puedo inventar, eso no me lo puedo inventar. Eso es increíble, yo también los amo a ustedes. ¿Qué se siente ser, o tener, ser uno de los predicadores más imitados en los últimos 50 años? No estoy seguro que eso sea cierto. Asumamos que eso sea cierto. Bueno, asumiendo, asumiendo que eso sea verdad, la imitación es una gran forma de adulación, pero si hay algo mucho más alto que eso y más importante que la adulación es encontrar el verdadero poder de ser tú. Sí, ¿entiendes? ¿Por qué ser una copia original, una copia barata del gran original cuando tienes la opción de ser tú mismo? Entonces, cuando tú estás empezando a predicar, la gente dice que seas tú mismo. Pero cuando tú estás empezando, recién empezando, tú mismo no eres bueno, no como ser humano, pero como predicador. Es cierto. Entonces, escuchas, o no imites a nadie, pero de hecho quiero empezar esta conversación esta noche, porque este libro es un regalo, y gracias por tomarte el tiempo en este punto de tu ministerio de compartirlo, porque creo que es tan relevante y he estado esperando, lo sabes, yo creo que mucha gente también lo ha estado esperando. Pero lo que quería empezar, no solamente sobre la comunicación en general, sino de la imitación. Porque la imitación no es solamente, es algo negativo siempre. Bueno, ok, quizás quiere que digas algo más que simplemente no. No, no. Pues eso es predicado como que si fuera algo negativo. Déjame explicarte lo que ser un mentor realmente significa. Significa que cuando Samuel creció y fue traído por Ana a la casa de Elí, él era incapaz de discernir las diferencias entre los sonidos de la voz de Elí y la voz de Dios. Eso es la etapa inicial que Dios suena como la persona que te está guiando. Gradualmente tú llegas a un punto donde el ombligo se corta y tienes que ir y acostarte una tercera vez antes de reconocer que era Dios hablando y no Elí. Y él dice, Elí, que Elí dijo, cuando tú escuches la voz una vez más, ve y acuéstate en el mismo lugar y di, habla Señor, tu siervo escucha. Entonces mi trabajo gradualmente enseñarte a llevarte de Dios sonar como yo hasta que tú puedas escuchar que Dios suena como Dios. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Entonces, ese proceso de destete comienza con ser destetado de Ana y ahora está siendo destetado de Elí para poder alimentarse de la leche que realmente tiene que alimentarse y encontrar la nutrición que él necesita. Lo otro que es importante de darnos cuentas es que estamos viendo una transferencia generacional del micrófono de Elí a Samuel. Y para Samuel poder escuchar a Dios, pero no puede discernirlo. Elí ha perdido la habilidad de escuchar esa voz, pero no puede discernirla. Entonces, repite eso, repite eso, repite eso. Mira, Elí no podía escuchar la voz, él estaba dormido. Samuel, representando a la gente joven, puede escuchar la voz, pero no podía entender qué hacer con lo que ha escuchado. Entonces, tenemos una generación de personas que pueden escuchar la voz, pero carecen de la sabiduría de entender de qué hacer con lo que ellos escuchan. Elí, por su parte, ha perdido la habilidad de escuchar, esa proclividad aventurera de salir hacia los desconocidos. Le está jugando a la segura, sus ojos están perdiendo la visión, sus sentidos están decayendo, pero su discernimiento es todavía bien agudo. Entonces, lo que Samuel necesita de parte de Elí es sabiduría y discernimiento. Lo que Elí necesita de parte de Samuel es esa curiosidad aventurera que le permite escuchar lo que es inescuchable. Y esto es escasamente en los primeros siete minutos. Y es divertido que tú hables de esto, porque estamos en el ímpetu de una transición ahora que es similar a la transición de aquellos días. Dios dijo, yo voy a hacer algo a través de Samuel que va a causar que ambos oídos de aquellos que escuchan comiencen a sentir hormigueo y escoge hacerlo a través de una persona que todavía tiene que aprender la confianza de escuchar a Dios y que lo va a hacer a través de él. Entonces, la promesa de Dios es mucho más grande que la realidad del individuo. Y él tiene que crecer en ello. Así como él tiene que crecer en el abrigo de su madre que ella se pone todos los años sin saber con seguridad de qué tamaño él sería. Él hace ese abrigo lo suficientemente grande para que él pueda crecer en él. Y la grandeza tiene que ser algo en lo que haya que crecer. Sí. Ok, entonces, cuando estás empezando y estás predicando o estás comunicando, porque este libro no es solamente para pastores o predicadores, pero vamos a hablar de predicar porque me encanta hablar de eso. Ok, vamos a hacer eso. Quiero que sepas, a propósito, todo el propósito de esto, de esta experiencia, es de que tú puedas probar un poco de que esto es como nosotros dos un martes en la noche y ya han pasado tres horas. Y, obispo, eso es lo que quiero que entiendas de crecer. Cuando tú eres inspirado, cuando alguien te inspira como tú me has inspirado a mí, primero que todo, ¿tú tuviste alguien que tú estudiaste como yo te he estudiado a ti? Yo tuve varios y todavía los tengo. Escucho todo posible orador que puedas imaginarte, ya sea que yo concuerde con el mensaje o no, yo escucho su entrega, su técnica y el estilo. Tú puedes aprender de litigantes, puedes aprender de comediantes, tú puedes aprender de predicadores, yo sé lo que quiero entregar, pero como quiero decirlo, es un conglomerado de todos estos estilos diferentes y la tendencia. Es como preguntarle a un artista cristiano, ¿puedes tú aprender algo de un jazzista o puedes tú aprender algo de un pianista clásico? Absolutamente, incorporar todas estas modalidades en tu propio estilo y mientras más diversos sean tus modalidades, mucho más amplio será tu exposición. Entonces, ¿a quién escuchas cuando escuchas a alguien? Yo estoy escuchando cómo ellos conectan con la audiencia, cómo entran al salón, estoy escuchando cómo el ritmo, una gran predicación es algo casi musical. Un gran orador tiene ritmo, tiene cadencia, tiene una voz, una flexión y tiene tonos. Tiene esa habilidad de tener un ritmo que es sincopado de una manera tal que el que lo escucha pueda oírlo en tiempos y en tonos, de tal manera que si tú comienzas a hablar y traes la audiencia a este ritmo, a este espacio y al ritmo que tú quieres transmitir esta información y luego en el medio de estas pausas y este ritmo, tú haces pausas. Las pausas es lo que yo llamo una pausa preñada, es lo que David llama cela en los salmos. Es un momento en el que ellos tienen que ingerir, digerir y apropiarse de lo que ha sido hablado anteriormente. Y muchas veces esa exclamación es la importancia de esa proclamación, es el silencio que tú usas para transmitir el contenido. ¿Hace sentido lo que digo? Sí, sí, sí. Y muchos de los predicadores jóvenes tienen miedo de ese silencio. Porque hacen muchos ruidos, porque necesitan la afirmación de que la multitud está todavía con ellos. Pero tú tienes que tener la confianza en el material que Dios te ha dado hasta que va a ser lo que fue creado a ser. Y la palabra de Dios no necesita muletas. Y para aquellos que son litigantes y fiscales, y aquellos que están corriendo para una candidatura, lo que están aplicando por un trabajo, la verdad no necesita muletas. Si es verdad, va a ser verdad. Y la habilidad humana de sentir la verdad es completamente increíble. No es simplemente verbalizar los párrafos, los clomerados de capítulos. Es escuchar mucho más que con nuestros oídos. Escuchamos con nuestros ojos. Escuchamos a través de nuestros cuerpos, de nuestras flexiones, hasta los cambios de ritmos y de tonos. Eso es lo que es el problema con el matrimonio. Es que muchas veces nuestra boca está diciendo algo, pero nuestra seña corporal está diciendo otra cosa. Y las mujeres que son particularmente intuitivas, no solamente están escuchando a lo que tú dices, ellas también están escuchando tu lenguaje corporal, cómo tus ojos cambian cuando tú no la miras a los ojos. Y cuando estás diciendo algo y todo eso, ¿ves cómo las mujeres están aplaudiendo? Vamos, hermanas, digan algo. Digan algo, digan algo. ¡Hally! Y así es como el hombre es atrapado, porque él piensa que yo dije lo correcto, pero no entiende que ella está escuchando con sus ojos. Ella está escuchando con tu comportamiento, y ella está escuchando como tú cambias tus tonos y lo que dices, y mira para el otro lado y no la miras fijamente a los ojos. Y todo eso está diciendo que tú estás evitando la mirada fija que proviene de cuando tú estás seguro de quién tú eres y de lo que tú has dicho. ¿Lo dejo caer? ¿Dónde fue? Déjalo, déjalo, está bien. Eso fue un gran momento. Entender que ser un orador, y todos nosotros aquí somos unos oradores. Ya sea que nos paguen o no, nosotros entregamos mensajes a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos, y nuestras familias dependen en cómo y cuán capaces seamos en comunicar, y ese es el reto. Una cosa es comunicar un hecho. Dos más dos son cuatro. Lo que sube también tiene que bajar. Comunicar un hecho es una cosa. Pero comunicar un sentimiento, muchas personas no han hecho esa conexión entre el corazón y la boca. La Biblia nos enseña que es con el corazón que el hombre cree para salvación, pero es con la boca que confiesa, y es para salvación. Entonces, ser capaz de articular, yo estoy triste, ¿entiendes? Estoy triste en el día de hoy. Yo estoy muy triste, tan triste, que se siente como si no pudiera sonreír una vez más. Y no puedo explicarles completamente la fuente de esta tristeza, pero es como si todos los colores hubieran sido desvanecidos de la tierra, y ya el agua ni siquiera nos mojara nuestros pies. Y a pesar de que el sol se acaba de levantar, ni siquiera brilla, y aunque puedo respirar, ni siquiera aire puedo conseguir. Y mi alma está tan, tan triste. Ser capaz de describir un sentimiento al punto de que pueda transferir... Ya, yo soy deprimido, ya. O, 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 yo te amo. Yo amo el olor de tu pelo. Yo amo el brillo en tus ojos. Yo amo la manera como recuestas su cabeza en mi hombro. Y amo la manera como me necesitas y no eres temerosa en demostrarlo. ¿Ves? ¿Qué amas acerca de mí? Yo te amo y eso está bien, pero ¿qué tú amas? Muchas personas no han trabajado en el gimnasio de la comunicación lo suficientemente para expresar lo que ellos están sintiendo. No es que no lo están sintiendo, es que no han trabajado para usar esas habilidades que son necesarias para comunicar lo que está en el corazón. Entonces, muchos matrimonios explotan por esa falta de algo que ambos tienen, pero sueltan el micrófono, no lo comunican efectivamente el uno al otro lo que necesitan. Entonces, tú dejas una mujer que en realidad tiene lo que tú necesitas, pero no sabía cómo dártelo. Porque hay otras, por otra mujer que sabe quizás cómo hablar, pero no es sincera como la cual tú has dejado. Entonces, es también verdad con el hombre, independientemente del género. Esto es lo que pasa y es lo que pasa en nuestro país, en nuestro mundo, donde estamos hablando mutuamente. Muchas de las parejas ni siquiera escuchan. En el libro yo hablo acerca de escuchar porque yo creo que el arte de ser un gran orador es un gran oyente. Entonces, yo te escucho, yo te escucho y escucho a otras personas, escucho a todo el mundo, escúchalo cuando estoy aconsejándolos. Soy un agresivo consejero porque escucho todo y recuerdo lo que dices y subrayo todo lo que tú has compartido conmigo porque escuchar es mucho más importante que hablar. Y si yo pierdo esa habilidad de escuchar ahora mismo, gradualmente mi habilidad de hablar va a comenzarse a desaparecer porque ya no puedo escuchar, pues mi voz comienza a deteriorarse porque hay una asociación entre escuchar y hablar. Entonces, el arte de ser un gran orador es también ser un gran oyente, escuchar los textos, escuchar los textos. Ahora Moisés, mi siervo, ha muerto. Pero así como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Escuchar a un Dios a quien Moisés ha decepcionado. Y mientras Israel estaba todavía llorando, Dios volteó su cabeza y siguió hablando con Josué como si nada de esto hubiera pasado. Ahora Moisés, mi siervo, ha muerto. Pero así como estuve con Moisés, así también estaré contigo. En otras palabras, nada importante ha cambiado. Yo todavía soy el mismo. Moisés está muerto, pero yo todavía soy el mismo. Y continuaré mi propósito independientemente de mi vasija. Y yo lo voy a hacer a través de ti. No que quizás tú quieras que yo lo haga a través de ti. No que te guste que lo voy a hacer contigo. Pero así como estuve con Moisés, es un movimiento de jefes. Ese sexto es un movimiento autoritario. Es un movimiento de jefes. Pero tú no puedes leerlo y entenderlo. Tienes que escucharlo. Tú tienes que sentir la intensidad de ellos. Tú tienes que escuchar el lamento en el trasfondo de una nación de personas que han perdido su líder. Y les ha tomado 40 años aprenderlo a amar. Y ahora les va a tocar 400 años superarlo. Y mientras ellos están llorando a los pies de la montaña, Dios no derrama ni una sola lágrima sobre Moisés. Él sabe exactamente dónde él está. Él lo va a escortar por ángeles. Y lo va a sacar de la situación donde lo vieron por última vez. En vez de llorar, él voltea su rostro. Y dice, yo voy a continuar todo lo que yo estaba haciendo a través de ti. Eso es lo que está pasando ahora. Dios está volteando su rostro. Grandes líderes están desapareciendo. Se están retirando. Grandes líderes están expirando. Y Dios está volteando su rostro a la nueva generación. Y le está diciendo, así como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Puedes ir Marte, ser Josué y tener miedo porque no hay nada peor que venir después de un gran orador. Venir después de Moisés. Sí, yo he tenido que predicar después de ti. Oh, por favor. Venir después de Moisés y tener la responsabilidad. Yo escribí, no sueltes el micrófono para decirle a la juventud. Primero, el micrófono es tuyo. No va a ser tuyo. Ya es tuyo. Estamos todavía vivos, pero es tuyo. Es tu generación la que debe ser alcanzada y tocada y tiene que ser relevante en el día de hoy. Y te estoy diciendo que el micrófono es mucho más pesado que lo que aparenta. No lo sueltes cuando tus sentimientos son lastimados. No lo sueltes con tus emociones. Te puedo preguntar sobre eso. Vamos, dígalo. En 1997, creo, Michael Jordan jugó uno de los juegos de la final de la NBA, el quinto de ellos, y tenía gripe y marcó 38 puntos. Yo quiero escuchar ese juego, esa prédica de Michael Jordan, del obispo Jakes, esa historia que encaja en esa historia, en ese momento donde tú te paraste. Yo no puedo pensar de alguna manera que no haya sido así. No puedo pensar en ningún momento. No puedo pensar en un momento que no haya sido así. Cuando salí de la anestesia en el hospital, después de un día de cirugía, donde me querían mantener por varios días, tan pronto yo me levanté, me deslicé sobre la cama y lancé mis pies hacia el piso. Y me puse de pie y comencé a caminar, mi esposa quería matarme, el doctor pensaba que yo estaba en drogas, pero yo escuché al doctor decir que si yo podía caminar hacia la estación de enfermeros, me dejaría ir a la casa. Me dolía tanto que comencé a sudar, pero yo quería irme a mi casa. Y el doctor dijo, déjenlo ir, tú no lo vas a mantener aquí, ese tipo de persona, déjenlo ir, déjenlo ir. Y siempre he sido un luchador, pero checa esto. Con el dolor que me dio, todavía hay cierta cantidad de anestesia después que el anestesiólogo me despertó. No sabes cuán, te sientes por todo un día. Entonces cuando salí totalmente de la anestesia y el dolor me está matando, tuve la oportunidad de hablar, quizás no el domingo subsiguiente, pero el próximo me senté en una silla enfrente a la tarima. Para comprobarle al enemigo que yo necesito mi cuerpo. Yo no necesito mi cuerpo para ser capaz de predicar. Hay algo que está pasando entre mi corazón, mi cabeza y mi boca que no requiere nada de mi espalda. Y yo me senté en esa silla con mi iglesia llena y hablé independientemente del dolor. Esta es la tenacidad que yo quiero transferirte con el micrófono. Esta es la tenacidad que dice, yo voy a obviar cómo me siento y voy a hacer lo que he sido llamado a hacer. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, yo profeticé según Dios me hablaba. Yo hice una conferencia de reconociación años pasados, mientras la marcha del millón de hombres estaba sucediendo. Yo fui criticado, fui amenazado y tuve amenazas de muerte sobre mi vida. Y ellos me iban a disparar. Entonces, yo puse a mis hijos en la parte trasera, porque no quería que vieran, la última vez que me vieran, me vieran sangrando. Pero yo caminé todas las calles de Atlanta con miles de personas, totalmente preparado para morir, por lo que yo creía. Si tú crees algo, por lo cual tú no estás dispuesto a morir, no es digno de tu fe. ¿Entiendes? Yo dije eso anteriormente y lo he compartido contigo, quiero decirte a ver qué piensas al respecto. Pensar es la frontera final de la privacidad que nos queda. Nuestras tecnologías han invadido cada idioma, cada manera de comunicación que tenemos mutuamente. Que nuestros textos ya no son seguros, nuestras comunicaciones virtuales no son seguras, nuestras llamadas no son seguras. El único lugar seguro donde no hay drones, donde no hay hackeadores, es dentro de los confines de mi propia mente. Y siendo esta mi última frontera, yo me niego a permitirte qué decirme y cómo pensar. Porque pensar es todo lo que me queda. Entonces, cuando yo abro mi boca, mis pensamientos se hacen públicos. Y una vez se hacen públicos, van a ser estudiados y criticados y analizados. Y van a sacarme de este grupo y de aquel grupo y de este otro grupo. Pero por eso es que yo tengo que incubarlos en el vientre de mi mente, antes de darle nacimiento a través del canal de mi boca. Porque una vez que un nacimiento nace, decir lo siento no siempre lo arregla. Cuando dijiste incubarlas en el vientre de mi mente, antes de que les dé vida, mediante el canal de mi boca. Sí, sí. No, 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 quiero decir algo. ¿Es eso grosero? No, 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 es grotesco que lo puedas hacer sin no tener que pensarlo, decirlo en algo así. Es increíble. Entonces, la palabra logos, en el principio era Dios y el Dios estaba con Dios y la palabra estaba con Dios. Logos no comienza con un discurso, comienza con un pensamiento. Que Dios está embarazado de pensamientos. Que Él creó lo que Él pensó, todo lo que tenemos puesto, alguien pensó al respecto. Y luego los dibujaron. Y luego consiguieron el material y lo cosieron. Y lo hicieron, pero comenzó con un pensamiento. La silla era un pensamiento, el edificio era un pensamiento, el púlpito era un pensamiento. Todo comenzó como un pensamiento. En el principio era un pensamiento de Dios y los pensamientos de Dios estaban con Dios. Y los pensamientos de Dios eran Dios. Y de la abundancia de sus pensamientos, Él habló. Y todo se convirtió en todo lo que Él pensó. Que es hágase la luz, que es la luz, lo que yo pienso que es, que hágase la luz. Ni siquiera era una palabra. Ni siquiera era una palabra. ¿Ves lo que estoy diciendo? Pero es lo que yo pienso que es, que haya luz y se hizo lo que Él pensó. Y se hizo lo que Él dijo. Pero convertirse en lo que Él dijo tenía que ser lo que Él pensara. Entonces tú te conviertes grande en tu mente antes de convertirte en grande, en una tarima. Entonces es lo que tú piensas que tú eres. Y te lo pruebo, y te lo compruebo. Tú puedes ser un gran predicador y montarte en tu carro y el enemigo te va a pelear contigo y en tus pensamientos todo el camino a casa. Porque el enemigo sabe que los pensamientos son el canal de nacimiento por el cual tu predicación llega. Y si te puede convencer de que tú no eres suficiente, puede terminar tu ministerio, no porque no pueda cerrar tu boca, sino porque pueda cerrar tus pensamientos. Porque así como piensa el hombre en su corazón, así es el hombre. Alguien, dígame algo. Vamos, dile algo. Yo puedo hacer esto. Tu afirmación puede hablar sobre ti mismo, particularmente si tú eres una persona que lucha con insuficiencias, complejos. La razón por la que tú te sientes de esa manera es por la manera como te hablas a ti mismo. Si tú cambias la manera como te hablas a ti mismo, tú vas a cambiar cómo es tu historia. Lo único que el hombre o la mujer del flujo de sangre hizo para salvarle de morir fue cambiar la manera como se hablaba a sí mismo. Ella se dijo dentro de sí mismo, no a nadie más, si yo pudiera tocar el borde de su manto, yo sería hecha sana. Entonces, los grandes sermones comienzan dentro de ti. Entonces, cuando tú te estás diciendo a ti mismo, va a romper o va a triunfar lo que va a ser en tu vida. Pero si yo pudiera tocar el borde, no había ninguna escritura que dijera que si tú tocabas el borde del manto, tú ibas a ser hecha sana. Pero esa fue la manera como ella pensó, como no había ninguna definición de luz. Cuando Dios dijo que haya luz, pero se convirtió en lo que él pensó. Y no había definición de lo que era ella ser sana a través de tocar el borde de su manto. Pero ella pensó el pensamiento y se lo dijo a sí mismo hasta que se convirtió y pasó lo que ella pensó. Si yo pudiera tocar el borde de su manto, yo seré hecha sana. Y ella atravesó en sus manos gateando. Oh, lo estoy haciendo de nuevo. Lo estoy haciendo de nuevo. Y se diría que portarme bien. No, 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 no. Me encantaría escuchar eso. Me encantaría escuchar, ¿sabes? Tenemos dificultad imaginándonos que tú luchas con ese tipo de inseguridades. La primera vez que te escuché hablar, cuando tú predicabas, usualmente te ponías las manos en el micrófono. Porque temblaban mucho para poder sostener el micrófono. Y yo casi pensé, no le creo. Y lo quiero decir con todo el respeto del mundo. Solamente de ver lo que tú eres, lo que tú haces. Hubo una parte de mí que pensó, o sea, ¿sabes? Él está diciendo que está sudando por medio de entre su ropa. Y está tratamudeando tanto. Y yo pienso que me tomó un minuto para poder creer en eso. Porque no podía creer que esa misma voz que me hablaba de esa manera, te habla a ti también de esa forma. Te lo garantizo. Yo analizo. Yo me voy a la casa, me voy al hotel y analizo todo lo que he dicho. ¿Todavía? Sí. ¿Esta noche? Porque esa es la única manera de cómo mejorar. Y cuando tú dejas de mejorar, ya comienzas a morir. Cuando un maestro deja de ser un estudiante, comienzan a ser irrelevantes. Entonces, tener el coraje, el valor de criticarte a ti mismo y decir, yo pude haber esto hecho mejor, pude haber hecho esto mejor, explicarme mejor. Señor, me pregunto si se habrán entendido lo que yo dije. Esas son mis voces viviendo en mi cabeza. Pero ya no viven en mí haciendo tanto ruido. ¿Sí? ¿Entiendes? ¿Entiendes? El arte de esto no es asesinar esa voz, sino bajarle el volumen un poco. Entonces, en vez de tenerlo a un nivel 10, puede existir a un nivel 3. No quiero asesinarla completamente porque si lo hago, me voy a hacer arrogante. Y si me hago arrogante, la Biblia dice que cuando tú eras pequeño, ante tus propios ojos, yo te bendije. Y si me hago arrogante, yo voy a perder mi unción. Yo no puedo asesinar esa voz de distensión que balancea mis logros. Entonces, Dios balancea mis logros con esa espina en mi carne que me hace cuestionarme a mí mismo. No quiero que Él remueva esa espina en mi carne, porque yo necesito ese balance para el peso de la gloria que Él ha puesto sobre mi vida. Pero no quiero que esa voz se convierta tan, tan ruidosa, que canabalice lo que Él ha creado en mí. Entonces, cuando yo digo, no sueltes el micrófono, lo que estoy haciendo es transfiriendo a más jóvenes o más nuevos, porque todo lo que es nuevo es joven. Puede haber alguien aquí con 40, 50 años que hayan estado haciendo una sola cosa toda su vida y están a punto de hacer algo nuevo. Entonces, entiendo lo que digo, ser nuevo no es acerca de una edad cronológica. O puede haber alguien con 25 años que se ha sido estancado en ser de 15 años y se niega a crecer y no están listos todavía y no son lo suficientemente precoces de evolucionar en la magnitud de lo que Dios los ha llamado a ser. Entonces, en vez de dejarlo de una manera nutra, lo voy a poner para cualquiera que sea nuevo, joven, para cualquiera que sea próximo. Quiero que entiendan que lo que es normal con la comunicación y respetar la comunicación, entonces no solo me digas cualquier cosa a todo el mundo y no te conviertas en un atacador en Twitter, porque tú sabes que las palabras tienen poder y tú no te mantienes diciendo cosas a tu esposa por las cuales te tienes que disculpar más tarde porque permitiste que se incubaran en tu mente. Algunas de ellas no han nacido y están todavía ahí porque tú pensaste que no eran tan importantes como pensaste que eran, porque eventualmente ella va a cansarse de todos tus los cientos y ibas a perder a alguien que tú necesitas porque los alejaste de ti con ese vicio mordaz y esa tonalidad en la cual tú atacas a quien tú amas, porque muchas veces a quien tú atacas es a quien tú amas y somos educados con las personas que no amamos. Sí, sí, lo estoy haciendo, ¿entienden? Este es un problema. Escucha, hombre, escucha, mujer. Muchas veces cuando un hombre piensa que no te va a dejar, él va a abusarte porque él está frustrado por la vida y circunstancias y tiene que ser educado con quien él no conoce, pero se siente libre de atacarte a ti porque él en realidad se está atacando a sí mismo. Tú te tratas a tu mujer como tú te tratas a ti mismo y ella es atrapada en esta órbita de esta realidad. Ella te trata a ti como se trata a sí mismo. Entonces ahora tenemos dos planetas conectándose mutuamente y son dos órbitas que se unen. Y si tú eres un cínico y un dudoso y temeroso, tú no tienes nada en quien descargar todo eso excepto alguien que tú piensas que no se va a ir. Entonces lo que tenemos que hacer es estar dispuestos a quedarnos contigo, pero no lo suficientemente como para permitir que el quedarme te dé licencia para abusarte. Entonces podemos hablar de cualquier cosa, pero tú no puedes descargar sobre mí porque tú eres inseguro acerca de ti mismo. Entonces cuando tú dices que le bajas el volumen, yo sentí que todos aquí en la habitación teníamos la misma pregunta, ¿cómo? ¿Cómo bajar? No es como un botón que uno le baja el volumen de ese crítico interno. Entonces tú le bajas el volumen, ¿cómo? Bueno, lo primero es que tú tienes un círculo bien cercano a ti, en lo que tú crees que te reafirman todo el tiempo. Nosotros nos necesitamos mutuamente, nos necesitamos, no importa quién sea, grande o pequeño, tú necesitas una amiga, cada mujer necesita una amiga que le diga que ese vestido no es para ti. Mi esposa dice, mi esposa dice, eso es lo que mi esposa dice, ella dice, yo necesito o un amigo o un espejo. Tú necesitas alguien que te diga que ese pintalabios morado no es tu llamado, ¿entiendes? Porque tú quieres tratar cosas distintas, tú necesitas alguien que tenga la licencia de ser honesto contigo. Y que pueda afirmarte cuando estás asustado y que no te asustes por nada, que tú eres increíble, que tú eres excepcional y tú necesitas permitirle que te reafirme. Y este es el problema cuando uno trata de bajarlo. Muchas veces no permitimos que las personas nos estimulen, porque les rechazamos lo que ellos dicen, porque los consideramos comunes. O tú estás diciendo eso porque tú eres mi esposa, tú estás diciendo porque tú eres mi mamá, porque tú estás adicto al dolor. Y te niegas a que ese doctor, porque tú eres adicto a ese dolor. Entonces, para poder recuperarte de eso, necesitas que el doctor venga, te pase las facturas, hasta que eso puedas escuchar una y otra vez lo que ellos están diciendo a ti. Y poco a poco llegues a un momento en el que tú pienses, no que yo puedo hacer todas las cosas, sino que puedo hacer todas las cosas a través de Cristo. ¿Quién me da las fuerzas? Y cualquier cosa, lo que yo haya hecho, cualquier estilo que yo lo haya hecho, tan pronto, que cumpla su propósito, no el mío. Oh, estuve, me puse en negocio un día, yo iba a hablar en West Virginia, yo tenía algunos 20 años, y él estaba bastante, bastante, bastante nervioso. Hola, West Virginia, aquí tienen un vaquero, aquí en la tarima. Sí. Oh, ¿te sabe la palabra de eso? Esa fue la primera canción que yo aprendí en mi guitarra acústica. Esa es mi canción. Pero, 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 lo que tiene que... Su pastor es loco, perdonen que le digas esto, pero él es loco. Es una de mis personas favoritas en todo el mundo, con la que me gusta hablar. Él es increíble, es inquisitivo, es intelectual, es articulado, es creativo, él es ungido, él es increíble. Y parte de mi llamado en su vida es bajarle ese tono, ese volumen a esas voces, al decirle que eso fue increíble. Y pelear a través de la tendencia que todas las personas grandiosas tienen de ser autocríticos. Una de las señales de grandeza es ser autocrítico, porque tú eres perfeccionista. Y las personas que cuelgan sus abrigos de cualquier manera, que dejan sus closes en cualquier tipo de condición, que no pueden ni siquiera deletrear la ortografía en una proclamación antes de darla a conocer. Te estoy diciendo, no seré grande porque la grandeza es en detalles, no en plataformas. Entonces, no tienes que ser rico, no tienes que ser famoso. Mientras más cuidas de tus detalles, más cerca tú estás a la grandeza. Entonces, cuando tus detalles están mal y tú quieres, tienes que, y no los corriges inmediatamente porque te importan a ti, porque en el momento que tú abres tu boca, tú comienzas a enseñar a las personas quién tú eres. Si tú y yo estamos sentados aquí y nadie nos conoce en este salón y nos sentamos en estas sillas, mientras no abramos nuestras bocas, ellos no sabrían si somos abogados o doctores o diles de drogas. No podrían asumir ciertas cosas por la manera de vestir. Pero en el momento que nosotros iniciamos una palabra fuera de nuestros labios, inmediatamente la computadora de su cerebro comienza a escanear y a aprender de quiénes somos. Eso es la razón por la cual el lenguaje es importante. Porque le enseña a las personas quién tú eres y enseña a las personas lo que tú necesitas. Muchas veces estamos incómodos con la persona. Oh, oh, tengo que confesar algo. Yo he estado incómodo con mi esposa, realmente incómodo. Escondido internamente, pero incómodo, acerca de algo que ella no me estaba dando, lo cual yo nunca le pedí. Y me tomó mucho tiempo darme cuenta que las mujeres no leen los lenguajes de señas. Entonces, nosotros los hombres tendemos a hablar en lenguajes de señas. Entonces, cuando queremos algo, te damos una señal. Y la señal es tan clara para nosotros, que cuando tú no te das cuenta de la señal, secretamente nos incomodamos. Amigos, ¿tengo razón o no? Tú no puedes decir lo que ella significa. Esa señal que te envié, esa es la señal. Y tú no la entiendes, no entiendes la señal. ¿Cómo puedes no entender esa señal? Y no darnos cuenta de que yo tengo que aprender cómo hablar. Porque yo estaba incómodo con ella, acerca de algo que ella estaba dispuesta a darme. Pero ella no podía leer ese lenguaje de señas. Entonces, no sueltes tu micrófono por tu matrimonio, no sueltes el micrófono sobre tu ministerio, no sueltes el micrófono sobre tu carrera, ni sobre tus hijos, no sueltes el micrófono en la próxima generación, solamente sigue hablando. Si los negros y blancos siguieran y continuaran hablando, Por lo menos, por lo menos seríamos tan inteligentes como los grandaneses. ¿Tú no ves grandaneses marrones peleando con grandaneses negros? ¿Tú no ves un Doberman Pinscher discutiendo con un Doberman Pinscher de color marrón? Somos la única especie que permite que el color de nuestro exterior niegue nuestras experiencias comunes. Si te tiras en la profundidad del mar, ¿Tú no ves todos los peces dorados de un lado, y todos los peces azules en el otro lado, y los peces azules mirando a los dorados diciendo, Yo soy mejor que tú. ¿Qué sabe el reino animal acerca de las especies? Que la especie humana todavía no ha aprendido. Ellos saben que somos la misma especie. Ellos saben que si tú comienzas a sangrar, y yo tengo el mismo tipo de sangre que tú tienes, entonces la diferencia de nuestra piel no va a parar la transfusión. Ellos saben que mi riñón puede reemplazar tu riñón, y que tu cuerpo va a aceptar mi riñón. Y a pesar de que yo soy negro y de que tú eres blanco, todavía somos hombres. ¿Por qué todavía estamos teniendo estas conversaciones estúpidas acerca de poder, cuando necesitamos repartir las cosas igualmente, honestamente, injustamente, y matarme a mí no te va a hacer un rey? Entonces, tú no eres más grande simplemente por humillar a alguien. En realidad, tú te haces más grande cuando tú cuidas a otra persona. Porque mientras más tú me alejas, más alto tú vas. ¿Entiendes lo que trato de decir? Entonces, este tipo de cosas, yo puedo hablar del caso Chauvin por un minuto. Sí, claro, absolutamente. Pensé que este caso nos enseñó muchas cosas. Pensó que enseñó muchas cosas. Personalmente, estoy totalmente de acuerdo con el veredicto. Era bastante obvio. Puedes amarrar mis manos todos los días y tirarme sobre el piso en concreto y yo no voy a morir. Y yo tengo presión arterial alta. No voy a morir. Yo puedo que me dé unas calambres, puedo que me dé hambre, puede que tenga gases, pero yo no voy a morir. No voy a morir. Entonces, doy eso como un entendimiento por la razón, no por qué él ha muerto, pero creo que es un poco estúpido a mí. Pero, sin embargo, hay mayores lecciones que ser aprendidas aquí. Tú tienes seis jurados blancos, cuatro afroamericanos y dos jurados birraciales, quienes han sido expuestos a la misma verdad y llegaron a la misma conclusión de manera unánime. Entonces, piensa en esto por un segundo. Eso significa que si no nos estamos llevando bien, es porque no hemos sido expuestos a la misma verdad. El caso Chauvin es uno de los argumentos más grandes para la democracia en el mundo. Ha comprobado que los oficiales podían testificar en contra de oficiales malos. Y hablar en contra de un oficial malo no significa que tú eres deslear a los buenos oficiales. Eso acaba con cualquier argumento que podamos tener. En lo que estamos en guerra no es con la policía, no estamos en guerra entre unos a otros. Estamos en guerra con el abuso, con la maldad y con la depravación humana y la pérdida de dignidad. Estamos en guerra con tu hijo tirado en las calles, sangrando en las aceras, llorando por su mamá. Y sí, tiene problemas, ha tenido situaciones, tiene muchas cosas que superar y puede que tenga que ser arrestado, pero no necesita ser enjuiciado en las aceras. Y eso es todo lo que yo estoy diciendo. No estamos diciendo que es la Virgen María. Eso no es. No estamos diciendo que sea la Madre Teresa. Estamos diciendo que cuando tú encuentras algo equivocado con nosotros, trátanos como tú tratas algo equivocado con tu sobrino o con tu sobrina. Eso es todo. Voy a hacer una pregunta en este momento. ¿Alguien aquí que alguna vez haya estado borracho, por lo menos una vez en su vida, se puede ponerlo de pies? Sí, ¿alguna vez has estado borracho en tu vida entera? Hay tantos blancos como negros de pies en este momento. Hay tantas mujeres como hombres en este momento. Ahora, déjeme hacerle otra pregunta. ¿Ustedes quieren ser asfixiados hasta morir por eso? Eso es lo que estamos diciendo. Obispo, los perdimos. Acabas de perder un miembro. Te diste cuenta que tu diácano alguna vez ha tomado en tu vida. Dios te bendiga, hermano. Quiero públicamente darte gracias por tu paciencia y por tu guía. Te llamé cuando estaba en la madre de Manuel, en AME, en Charleston, y quería hablarle a mi iglesia sobre ello. Tú levantaste el teléfono para guiarme. Tú hubieras podido... Mi iglesia no fue siempre diversificada. Y entre más diversificada se convirtió, más tengo que empezar a aprender y a escuchar. Y tú estuviste allí, para mí en esos momentos, no juzgándome o cómo tú puedes ser tan estúpido y no puedas hablar para no entenderlo. Pero tomó muchas conversaciones, me llevó muchas conversaciones contigo para llegar inclusive a entender y la manera como yo tenía que hablar y lo que mi silencio comunicaba. Y no lo hubiese sabido si no hubieses tú estado en mi vida. No lo hubieras sabido si no hubieras estado en mi vida. También sé que muchas personas no tienen ese tipo de relaciones donde pueden admitir su ignorancia. Correcto, correcto. Sin temor de que los juzguen. Correcto. Entonces lo practican en Facebook. Es cierto. Sí. Es gracioso, pero es cierto. Donde puede ser acribillado. Mi consejo a todos los blancos, negros y marrones en esta sala es que si tú tienes una idea acerca de un asunto racial, no lo divulgues en Twitter o en Facebook. Encuéntrate una pareja de personas a la cual tú puedas hablar al respecto y decirle cómo suena esto para ti. Y no es que yo estoy tratando de cambiar tu opinión, pero cómo yo necesito decirlo donde pueda ser escuchado. Porque como tú lo dices, determina cómo la otra persona lo va a escuchar. Y tú puedes tener la opinión de tu decisión, pero tú necesitas ser capaz de decirlo. Es como hablar a tu esposa. Es como tú lo dices. Es que acaso mi gran trasero cabe en esta silla. Es como tú contestas esta pregunta, va a determinar los siete días de comida que tú vas a tener en esta casa. Actividades nocturnas. Sí, sí, actividades nocturnas y todo. Va a ser diferidos por un largo tiempo. Si tú no contestas esta pregunta correctamente. Lo primero es que tienes que saber si grande es un halago para ella o no. En algunas comunidades, en algunos grupos. Corta en esa parte, corta en esa parte. Has estado encerrado por tanto tiempo. Esto es increíble. Si me dejas salir, voy a hacerlo y doy correcto. Esto es lo que pasa. Es una ilustración bastante divertida, pero es bastante buena. Tu trasfondo cultural controla lo que tú crees que es bueno. Entonces, lo que es malo en una comunidad es un halago en otra comunidad. Entonces, en el libro yo hablo acerca de estudiar la audiencia antes de tú hacer una proclamación. Porque vas a saber si tú estás insultándolos por lo que tú dices o no. ¿Entiendes? Entonces, todo esto no es para ser mejores oradores. En la Biblia, Dios usa las personas que son más bilingües para hacer las asignaciones mucho más grandes. Moisés, que había nacido esclavo, en la lista de faraón destinado a morir, escondido en la carpa de su madre. Ella construyó un arca y lo puso en los juncos, en los arbustos, y lo envió a través del Nilo. La hija de faraón lo recoge y lo lleva hacia el palacio. Ahora es un esclavo criado como un príncipe. Es educado como un egipcio, pero está conectado a los esclavos. Dios puede usarlo para volver y hablar con faraón porque él sabe el protocolo de la casa en una manera en la que un esclavo nunca podría saberlo. Entonces, mientras más amplio sea la circunferencia de tus experiencias, más diversamente Dios puede usarte a ti. Ahora, Pedro caminó con Jesús por mucho tiempo. Pablo era un asesino de cristianos, pero Pablo hablaba cinco lenguas distintas y Pedro solamente hablaba una sola. Y era un pescador y limitó cómo Dios podía usarlo. Él no podía enviar a Pedro a Marcios para hablarle a ellos en Atenas porque Pedro no podía hablar griego. Pero debido a que Pablo era bilingüe, él es responsable de la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento. Debido a la amplitud de su exposición, no todas las personas pueden ser expuestas a todas las cosas a las cuales yo he sido expuesto. Yo estuve con el presidente Musevini. Su esposa hizo un desayuno para mí y trajo toda la aristocracia de Uganda y atendieron a este desayuno. Por mi parte, el rey de Suácila hizo una fiesta para mí. Yo fui su invitado, estuve con Nelson, la familia de Nelson Mandela. He estado en la oficina oval con tres demócratas, con republicanos, con jefes de estados demócratas. He hablado en el Día de Oración Internacional. He hablado muchas veces con Larry King, Oprah Winfrey, con Matt Crouch, con Paul Crouch en Daystar. He hablado con Pat Robertson, he hablado con Puffy, acabo de hacer una entrevista con Yeezy y acabo de cerrar una llamada con, de testear con Joe Austin. Desde Yeezy a Joel es... Me encanta, me encanta eso. Ok, ok, ¿te puedo hacer una pregunta? Si el pastor Steven Furtick y el pastor Joe Austin están en un bote y tú tuvieras que votar uno de los dos, ¿a cuál escogerías? Déjame enterarme a bien qué saben nadar mejor para poder contestar a esas preguntas, porque no puedo darme el gusto de perder ninguno de los dos. Yo, 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 yo viviría. ¿Viste cómo tú te sales de eso? ¿Escribieron eso? Así es como tú te sales de las cosas cuando él trata de agarrarte. El punto es que no todo el mundo va a tener esas oportunidades. Yo estaba en el corredor de la muerte con una niña llamada Erika un momento antes de programarse su muerte. Yo sé lo que es decir las últimas palabras a alguien antes de ser aniquilados. Yo he bautizado niños mongólicos y he hablado con sus familias mientras ellos los quitan del soporte de vida. Yo estuve tres días en San Quintín ministrando el evangelio donde no hay ofrendas. Tuve 30,000 antiguos prisioneros que han pasado por el programa de reentrada social y ahora fuimos invitados a Canadá para aparecer frente al parlamento para hacer un caso de reentrada social de programas en Canadá. Tú no puedes acumular esa cantidad de información y que esa exposición no afecte como tú pienses. Yo estuve en el vestidor muchas veces con Aretha Franklin. Su número todavía lo mantengo en mi teléfono. Nunca lo borré. He estado detrás de bastidores con Anita Baker en su último concierto y era una amiga cercana. He conocido artistas cristianos, artistas de jazz, hip hop. Muchos han muerto, ellos ya no están aquí. Mi mamá fue a la escuela con Correra Scott Kinn. Mi mamá cantó en el mismo coro con Correra. Yo tuve este privilegio de tener Sina en su casa en varias ocasiones. Dios vino a la dedicación de nuestra primera iglesia. Yo tuve a Correra Scott Kinn en la misma sala con Pat Robinson, en la misma sala con Al Gore, en la misma sala con James Robinson. Esa es una confusión. Eso es tan diverso como pueda ser. Y al final del día todas estas experiencias me ayudaron a informarme. Lo primero que hice cuando vine a Dallas no fue correr un reavivamiento. Fue rentar el Convention Center de Dallas e hice una fiesta para gente desvalida. Y los alimenté y los vestimos y hicimos una feria de empleo. Así es como me introduje mi ministerio a Dallas. 25 años más tarde todavía estamos haciendo eso. Todavía estamos alimentando, vistiendo, sirviendo y dando y ayudando a aquellos que no tienen sus derechos, que han sido marginados. No digo esto para alardear, lo que estoy diciendo es que no todo el mundo puede ir al Palacio de Buckingham. No todo el mundo va a estar en la oficina oval. Pero cuando tú lees lo que yo he compartido, tú vas a tener mis conclusiones sin tener que hacer ese viaje. Y si vas, vas a tener alguna preparación para entender que el lenguaje que tú usas en tu círculo no es el mismo lenguaje que tú usas cuando tú estás haciendo una entrevista con un periodista de negocio o con un radioconservador. Es diferente que hacer radio en la mañana. ¿Aprendizas esto a la fuerza? Yo escuché. Yo no, yo no, yo escuché. Todo el mundo es tu maestro. Mi mamá decía que el mundo es una universidad y todo el mundo en él es un maestro. Cuando te levantas en la mañana, asegúrate de ir a la escuela. Todo el mundo te enseña algo. Las personas que se equivocan te enseñan tanto como aquellos que están correctos. Todos te enseñan algo. Mi material se sirve mejor en personas que todavía están trabajando en ellos, que todavía tienen montañas que conquistar, todavía tienen sueños que soñar, todavía tienen valles que cruzar y ríos que vencer. Mi material no se basa solamente en personas con las cuales ya lo tienen todo, que están satisfechos y cómodos. Y lo único que quieren hacer es estar en una playa en algún lugar y contar las arenas que se adhieren a tu cuerpo. Yo quiero empoderar e impartir e invertir en quien viene próximo para menguar esa curva de aprendizaje, de convertirte en cualquier cosa a la que tú has sido creado a convertirte. Eso es lo que yo quiero hacer. Y mi frase, no sueltes el micrófono, es para predicadores, pero es también para soñadores, para pensadores, y personas que quieren escribir películas y hacer películas, y personas que quieren hacer más de una cosa y están tratando de escoger qué hacer, y personas que tengan talentos diversos e intereses, pero no han galvanizado en un solo lugar, porque yo me puedo relacionar con eso. Yo fui llamado a predicar el Evangelio, yo vivo para predicar el Evangelio, yo nunca me siento más vivo que cuando estoy predicando el Evangelio, pero también fui llamado a producir películas, acabo de hacer dos películas en Lifetime. Y fui capaz de compartir nuestra fe en la plataforma de Lifetime. Eso es una oportunidad increíble. Y es una oportunidad poderosa. Solamente tienes oportunidades innovadoras cuando tú dejas de ser tradicional. Esto es algo citable aquí mismo. Solamente tienes oportunidades innovadoras cuando ya dejas de ser tradicional. Ahora, hagamos eso un sermón y pongámosle un versículo. Oh, wow. Algo que no haya usado. Ruth deja a Moab, lo que es la tradición de seguir a Naomi hacia los desconocidos, sin saber qué tendrá que hacer o lo que tendrá que convertirse. Mientras viaja en su burrito hacia el camino hacia lo desconocido, hace un compromiso. Tu Dios será mi Dios, tu gente será mi gente. Y donde tú vivas, yo viviré. Y donde tú mueras, yo también moriré. Pero ella nunca ha visto a Belén. Ella simplemente ha sido valiente para caminar hacia lo que no es familiar y tener la destreza y la habilidad de mente de decirse a sí mismo, yo sabré qué hacer cuando llegue allá. Entonces, me siento emocionado. Me siento como que estoy alimentando a alguien. Un sentimiento que yo tengo cuando estoy alimentando a alguien. Que no sé que está en este salón. Estoy alimentando a alguien. Yo no sé quién es, pero puedo decirlo. Puedo sentirlo en mi espíritu. Puedo sentirlo en mi barriga. Yo estoy alimentando a alguien en esta sala. Puedo sentirlo en mi alma. Tú no encajas con el patrón. Tú te sales de lo común. Tú estás fuera de lo común. Tú piensas distinto. Tú tienes ideas y conceptos que estás temeroso a compartirlo porque ellos no te entienden. Y Dios me ha enviado aquí a decirte que tú no estás loco. Que tú puedes hacer esto y tú puedes ser aquello. Que tú puedes producir películas y predicar el evangelio y escribir poemas y hacer comentarios en la mañana. Y así puedes hacer más de una cosa. Que tú puedes ser un arquitecto y puedes ser un contable. Que tú puedes abrir una tienda de una panaría y hacer el pelo. Que tú no tienes que ser encajado a la prisión de cómo la gente te describe. Hay más dentro de ti que lo que tú has todavía descubierto. Yo no sé a quién le estoy hablando. Quizás los que están en línea. Quizás hay alguien que está del otro lado del mar. Pero Dios me ha enviado a decirte no lances. Dejes caer tu micrófono. Sigue hablando. Sigue soñando. Sigue peleando por ello. Sigue diciéndolo. Incluso si tú no tienes a alguien que lo escuche. Sigue caminando en tu casa. Hablándote a ti mismo. Hablándote a ti mismo. Diciéndotelo a ti mismo. Si yo pudiera tocar. Si yo pudiera tocar el borde de su manto. Yo voy a ser sano. Entonces si tienes que batear. Y si tú tienes que conseguir dinero. Y si tú tienes que atravesar la multitud de personas. Que tú piensas que tú no mereces estar tan cerca. Entonces ve, toca. Ve y busca tu toque de Dios. La mayoría de la gente que tiene grandeza internamente son los últimos en saberlo. Y cuando lo que tú dijiste anteriormente, muchas veces que hemos tenido conversaciones. Fue muchas veces para ayudarte a ver lo que es obvio para todos, excepto para ti. Si no fuera obvio para todo el mundo. No fuera. No lo fuera. Pero lo que ellos no se dan cuenta es que sí. Que tú puedes ver a todo el mundo, excepto a ti mismo. Y eso es lo que yo digo a la gente. Yo puedo verlos a todos ustedes. Pero yo no puedo verme a mí mismo. Entonces si mi camisa está torcida. Y si mi cuello está doblado. Odio esa figura. Pero la razón que mi color es de esta manera. Y mis bolsillos están fuera. Y quizás mis medias no se pueden ver. Es porque yo no puedo verme a mí mismo. Tienen que entender esto. La manera que es cierto en referencia a mi apariencia. Es también verdad acerca de mi don. Cuando tú eres realmente dotado. La mayoría de veces tú no puedes verlo. Entonces tú puedes ser dotado. Y ver el don de todo el mundo, excepto el tuyo. Y lo que yo te estaba diciendo de ser un espejo. Para tú poder ver que eso fue grande. Esto necesita trabajo. Exacto. Esto fue increíble. Esta no fue tu mejor acción. Esa afiliancia entre nosotros dos crea una mentoría. Porque yo sé que tú tienes un punto ciego. Como yo tengo un punto ciego. Donde tú no puedes verte a ti mismo. Como tú tienes un punto ciego. Y si no eres lo suficientemente cuidadoso. Ese punto ciego te va a dejar pensando que tú no eres suficiente. Que no eres lo suficientemente alto o bajo suficiente o hermoso suficiente o delgado o inteligente o brillante o dotado lo suficientemente. Pero incluso los grandes se cuestionan a sí mismos. Yo los he conocido. Ellos también tienen esa vocecita internamente. También. Piensan dos veces, muchas veces. La diferencia entre ellos y nosotros es que ellos sienten el miedo y lo hacen como quiera que sea. Ellos sienten el miedo y lo hacen. Por eso es que yo amo venir a ti. Por eso es que yo me gusta venir aquí y abrir las noches contigo. Porque hay una energía en este lugar. Una energía de transparencia. Que tú puedes tener las más inteligentes e íntimas conversaciones. Porque tú atraes personas inteligentes hacia ti. No todo el mundo que es espiritual es también inteligente. Las gentes locas también aman a Jesús también. Quizás puedan editar eso. No debí decirlo. Tú tienes algo por lo cual vivir. Algo va a lo que tienes que ir. Algo en lo que tienes que evolucionar. No me importa si tienes 70 años. Si Dios hubiera terminado contigo ya estarías muerto. Todavía hay algo en ti con lo que puedas contribuir. Y ya sea que tengas 70 o que tengas 7 años. No sueltes el micrófono. No dejes que el enemigo te convenza de soltar el micrófono. Porque todos nosotros tenemos una comisión de hacer aquí en la tierra. Y hacer eso a lo que tú fuiste llamado a hacer es lo que hace tu alma danzar. Es lo que hace que la crividad florezca como las flores en tiempos de primavera. Y decoren el lienzo de un terreno que nunca ha sido trabajado. ¿Te has dado cuenta que alguna vez las flores más hermosas son aquellas que nunca han sido plantadas? Ellos simplemente creen, crecen arbitrariamente porque es la temporada correcta. Y quiero decirte esto, que en medio de toda esta locura y de todo este caos y la confusión que hay en el mundo en el día de hoy, que apenas el cielo acaba de abrirse para la temporada correcta. Y yo creo que tenemos una obligación de decir lo que hemos aprendido. Cómo se ha sentido y lo que sabemos y lo que no conocemos a todos ustedes. Para que tú no tengas que desperdiciar tu tiempo tomando mis clases y lanzarte para que llegues a una nueva dimensión. Para mí el libro es un legado. Para mí el libro te dice a ti que estás asustado. Yo sé que tú piensas las cosas dos veces y a veces piensas que tú no eres suficiente. Y muchas veces sientas como un impostor porque sabes todos los lados tuyos y no alinean con la mejor parte de ti. Así, trabaja en ti mismo. Mejórate a ti mismo. Arrepiéntete, confiesa, llora, gatea, toma clases, haz pilates. Haz lo que tengas que hacer, pero no sueltes el micrófono. Señor, porque este es tu turno y este es tu tiempo. Y yo oré cuando tenía unos 20 años, bastante joven. Y yo dije, Señor, si alguna vez me bendices, no permites que yo sea cualquier alma joven. Déjame ver una vida tan plena que cuando David venga yo pueda aplaudir. No quiero envejecer y convertirme en celoso. Entonces, si yo varío y ya dejo de jugar ese juego, quizás pueda ser entrenador. Y estar tan pleno y tan lleno porque ya viví todo en su propia temporada. ¿Entiendes? Y este es el objetivo que tú tienes que hacer para ti mismo en tu vida. Es vivir todo en su propia temporada. Para cuando esa temporada cambia y ya no te quedes viviendo en el pasado, tratando de recrear lo que se ha ido. Y hacerte a ti de la manera que tú eres y mejorar eso y crecer por tu exposición. Cada libro que he leído, cada película que yo he visto, cada reunión de personal que he tenido. Yo he tenido tantas reuniones de personales con las personas más inteligentes en la nación. No para alardear. Llegamos a una sala y comenzamos a tomarnos fotos. Eso es estúpido. Vete a esa sala, tira la foto, llega a la experiencia. Enséñame que tú estuviste en esa sala por la que tú hiciste en tu vida, no por lo que tú posteaste con tu foto. Si tú haces eso, si tú tomas más notas que lo que pones en Twitter, entonces tú no vas a alimentar la casa hasta morir. Porque cuando tú envías un tuit, tú alimentas la casa. Pero cuando tú tomas notas, tú comes tú mismo. Entonces, asegúrate. No estoy diciendo que no tuitees. Puedes tuitear, hashtag, don't drop the mic. En mi casa me oyeron, hashtag, don't drop the mic. En los que están en línea, hashtag, don't drop the mic. Hashtag, don't drop the mic. ¿Cuál es el hashtag otra vez? Don't drop the mic. Puedes hacer todo eso. Vendrá un día que esta sala ya no existirá. Pero tú estuviste aquí. Yo me senté con Maya Angelou y fue mi invitada en MyFest. Estuve sentado no muy lejos de ella cuando ella hizo el poema en la inauguración del presidente Obama. Yo estuve sentado detrás del sombrero de Aretha y al lado de Colin Powell en la tarima en esa noche helada de la inauguración. Y yo estuve ahí. Ese momento no pasará nunca jamás. Yo pasé con Rick Warren. Ese momento nunca pasará de nuevo. Porque muchas de las personas que tomaría para recrear todo esto ya ni siquiera están aquí. Entonces, cuida cada momento. Estaba teniendo un recuerdo en este momento. La primera vez que nosotros hablamos en una cena, alguien se me acercó a la mesa y compartió conmigo cómo la iglesia había cambiado su vida. Y tú hiciste esto porque yo creo que los sermones más importantes que tú me has enseñado son aquellos que nunca se han publicado en YouTube. Y creo que eso es algo que la gente tiene que entender sobre ti. Así es. Es de que tus mejores sermones usualmente no son grabados. Es la manera como tú vives tu vida y como tú le ministras a la gente. Y recuerdo cuando el hombre se me terminó de contarme dónde yo estaba, dónde él estaba, cómo la iglesia cambió mi vida. Y tú dijiste, tú hiciste eso que tú haces con tus ojos, donde atraviesas mi pecho y todas mis extremidades. Y recuerdo que tenías un cuchillo en la mano. Y estabas apuntando el cuchillo. Y dijiste esto. Así que fue obviamente una comunicación muy efectiva. Y dijiste, eso es increíble, un momento increíble. Yo dije, sí, sí señor, sí señor. Y tú dijiste, y acabamos de terminar de hablar de las críticas y la controversia. Y tú dijiste, no te dejes que te roben ese momento. Ese es tu momento. Y el cuchillo todavía está ahí. Y es que estoy tratando de requerárselos a ustedes para que lo entiendan. Y tú dijiste, como cuatro o cinco veces. ¿Qué momentos has permitido que te roben que quisieras regresar? Yo fui invitado a hacer, a escribir artículos de opinión con Sally Quinn, quien era, trabajaba en el Washington Post, en la Ascensión de la Fe. Y me invitó a hacer estos artículos de opinión para esta sección. Y escribí quizás tres de ellos. Y me puse a leer los comentarios que habían debajo de ellos. Y me desanimaban tanto que renuncié. Y cuando volví a ver a Sally de nuevo, ella dijo, ¿por qué has dejado de pasar tus opiniones? Y yo dije, bueno, yo pensé que no era bastante bueno al respecto, porque cuando leí los comentarios debajo del artículo, yo no creo que les agrado. Y ella me miró y comenzó a reírse. Y me dijo, el lector promedio del Washington Post tiene una maestría. Y la persona averaje en los comentarios ni siquiera puede deletrear. Y entonces me di cuenta que yo había permitido que las personas me sacaran de la plataforma, que ni siquiera eran parte de la intención del fundador. La razón por la que te digo esto es que, si no eres cuidadoso, vas a permitir que alguien que no ha estado en tu propio asiento, te saque del lugar que Dios te ha dado. Vas a permitir que alguien que no puede ni siquiera tener una barbería, te critique cómo tú puedes administrar tu iglesia. Y tú te vas a ir a la casa dolido y humillado, porque ellos te insultaron y te dijeron lo que tú tienes que hacer con la plataforma que Dios nunca le dio a ellos. Ellos no se dan cuenta de que si Dios le gusta tu plan, te hubiera dado la plataforma. Pero tú tienes que saberlo eso. Incluso si tú no lo dices, tú tienes que saberlo para que tú no te equivoques y abandones de una oportunidad que tiene un nivel de maestría debido a un comentario totalmente mediocre. Yo perdí esa oportunidad. Yo perdí esa oportunidad. Y yo pienso que... Yo te texteé un par de semanas atrás sobre un sermón que tú hiciste sobre la vergüenza. Él todavía te quiere. Sí, sí. Y cuando te vi predicar ese sermón, yo creo que de hecho te llamé y te dije, eso fue increíble. Y después te dije, pero se vio bien costoso. Dijiste, sí, fue costoso. Sí. ¿Puedes hablar un poco sobre el costo de ese tipo de ministerio? Yo creo... Yo creo que soy mejor predicando textos que de alguna manera resuenan con el repertorio de mis propias experiencias. Yo creo que tú no puedes predicar acerca de Mefiboset si tú nunca has sido dejado caer por alguien. No creo que tú puedas hablar acerca de él adecuadamente hasta que tu inhabilidad tenga una causa que estuviera fuera de tu control. Yo no creo que simplemente estudiar comentarios y palabras en hebreo puedan enunciar adecuadamente lo que lleva a un príncipe a lo de bar y que lo hace ser cargado y acostado en el piso. Y para un príncipe, el hijo, el gran nieto de un rey, decir, yo soy un perro muerto. Ese tipo de agotamiento y pérdida de identidad solamente puede venir con la mirada de alguien que pueda relacionarse a ese tipo de experiencia de un sótano en tu vida. Esa es la parte de la predicación que no puede ser enseñada. Eso tiene que ser adquirido y debe ser personal y lo suficientemente personal para ti que tú estés hablando de él, pero tú estás sacando de ti. Y hasta que tú y él no se conviertan en algo tan, tan mezclado que levantarlo a él del piso sea levantarte a ti mismo del piso. Yo recuerdo, tú siempre me haces eso, tú siempre me haces eso. ¿Por qué me haces eso? Tú siempre me haces eso. Yo estuve predicando en Londres años, años atrás. Mis hijos estaban pequeños. Uno de mis hijos está aquí esta noche, él estuvo ahí. Y yo estuve gateando todo el piso, tratando de llegar desde el piso a la silla. Y tratando de dramatizar el alcance de Mefiboset, quien había sido acostado en el piso como una cosa, pero llamado a una silla como un rey. Y el espacio entre las dos realidades en su vida, yo comencé a gatear. Porque para poder levantarte a ti mismo del piso hacia la silla, tú tienes que gatear para llegar allá. Y mientras yo estuve gateando y estaba casi allá, la multitud comenzó a desmoronarse. Y me emocioné que comenzara a desmoronarse para que no me pudieran ver llorando. Porque yo estaba predicando acerca de él, pero también yo estaba hablando acerca de mí. Y me desmoroné. Y yo espero que el pastor Matthew vea esto esta noche. Literalmente me desmoroné en el mensaje. Porque hay un punto donde tú eres el mensaje. Tú te conviertes uno con el mensaje. Donde Juan 1.14 se marialetaliza en la tarima. Y la palabra fue hecha de carne y habita entre nosotros. Y nosotros contemplamos la maravilla de su gloria. El único nacido de Dios, lleno de gracia y verdad. Y hasta que esta carne no se hace carne y tú estás dispuesto a pagar el precio de ese tipo de inversión que perdonariza la entrega de ese texto. Hasta que tú no eres exactamente eso y lo que tú estás declarando, tú siempre vas a ser impotente. La potencia que penetra la vida humana es la conectividad. Y mientras tú extrapolas de los textos y de los hechos, eso está bien. Pero si tú no estás dispuesto a invertir tu propio dolor, tus propias lágrimas y tus propias luchas, si tú no estás dispuesto a reexaminar quién te dejó caer y lo que tú hubieras sido si no hubiera pasado así. Y cómo tú terminaste en Lodebar cuando deberías haber estado en la sucesión de reyes. Y aquí viene una segunda oportunidad que por línea sanguínea te mereces, pero por situación ni siquiera puedes imaginarte y todavía y sigues aún gateando. Ese gateo, brother, es lo que te tiene hasta este momento. Ese gateo es lo que me tiene a mí hasta este día. Este gateo es lo que lleva a todo el mundo a donde quiera que ellos estén tratando de llegar, gateando en contra de la resistencia y las adversidades de los vientos y el jalón gravitacional de la mediocridad. Déjame decirte, yo sé que se está acabando el tiempo, pero esto es importante de que tú entiendas. Fallar es fácil. Si estamos subiendo una soga, todo lo que tú tienes que hacer para caerte es soltarte. No tienes que estudiar libros acerca de cómo fallar. Fallar es simple. Solamente dejas soltarte de la soga. El jalón gravitacional siempre te va a llevar tan bajo como se pueda hasta que encuentres una obstrucción. Si el flot se rompe, te llevará más abajo. Si el piso se rompe, te llevará más abajo y te seguirá jalando. Ese gravitacional jalón te va a seguir jalando. Y lo único entre tú y eso que está pasando es el agarre que tú tienes en la soga. Entonces, a pesar de que tu cuerpo pesa mucho, quizás no tan pesado como el mío, pero es pesado, es difícil alar el peso más arriba y tus brazos están cansados y estás sudando. Tú estás cansado y de todo el mundo y todo el mundo sacando de ti. Todo lo que tienes que hacer es mirar hacia abajo y recordar que si tú sueltas esa soga, tu destino está sellado. Y eso es lo que te hace seguir subiendo. Eso es lo que te mantiene en las paredes. Y eso es la razón por la cual no puedes soltar el micrófono. Quiero decir una cosa más. Tú no te das cuenta, tú nos has conocido todas las personas a las que tú has hablado. Y el libro habla acerca de mis ancestros y de mis cosas de la antigüedad de mi fe y de la mi línea sanguínea y de mis ancestros en lo que están ahora, lo que es ahora Nigeria y eran de la tribu de Igbo y vinieron como una pareja y sobrevivieron en este tiempo tempestuoso y no se tiraron fuera de la barca y no intentaron ahogarse en vez de ser penalizados con unos 400 años de esclavitud y escogieron mantenerse firme ante las atrocidades de los tiempos y continuar. Y por eso es que estoy aquí y todos ellos están sentados en esta silla conmigo. Mi abuela, mi tatarabuela, mi abuela Nancy Jess quien nació siendo esclava y murió como una mujer libre que yo pueda recordar ella está sentada aquí esta noche también y su papá y su mamá están sentados aquí también y mi gran abuelo mi tatarabuelo William James Miley cuyos hermanos vivieron al otro lado de la calle eran llamados los Williams porque tú tenías el apellido de quien tú le pertenecías y a pesar de que eran hermanos de sangre la calle que los separaba cambiaron el nombre que los definía y ahora no puedo encontrarlos a todos pero todos ellos están sentados aquí en esta silla conmigo hoy. Lo que estoy diciendo es que nosotros somos la suma total de todo lo que pasó a todos esos que vinieron antes que nosotros que tu abuela no está muerta que ella está todavía viviendo dentro de ti y que tu abuela y tu taranieta a pesar de que no te acuerdas de ella de alguna manera tiene un bocado de sabiduría en la manera que tú piensas y tomas y procesas y te mueves y vives y lo que estoy diciendo es que sobre la sangre todos aquellos que vinieron de antes que tú tú no puedes ser esa generación que suelte el micrófono tú no puedes tú no puedes puedo ponerme de pie quiero decirles a ustedes que si tú eres un blanco americano y tú llegaste aquí tu gente vino en un bote con mucho con poco huyendo de Gran Bretaña y viniste aquí con la posibilidad de tener un nuevo país que mientras las oportunidades estén puentosas de romper de ese dominio y ese control de Gran Bretaña y atreverte a establecer un tipo diferente de república que prometió libertad y justicia para todos a pesar del hecho de que no se completó de acuerdo a la promesa te atrevieron me atrevo a decir esta sección que si ellos en sus vagones con los problemas y los peligros de muerte y enfermedades y destrucción ellos presionaron y avanzaron ante las fibras internas de esta nación y tomaron algo y construyeron algo y vinieron a algo fuera de la nada sin agua potable sin sistemas pluviales ni carreteras ni trenes ni autobuses ni hornos ni microondas ni teléfonos Apple ni Emojis ni Twitter y nada de eso que pueda ayudarlos y estuvieron sacando agua de los pozos y caminando por millas y cocinando sobre rocas y piedras que fueron colocadas sobre madera en vez de hornos si ellos sobrevivieron ¿cómo te atreves tú a sentarte aquí con todas las cosas que tú tienes y permitir que alguien te pueda hacer pensar que tú no puedes lograrlo que tú no puedes adquirirlo que no puedes levantarle por encima de la presa y ser algo mucho más grande que tú mismo si ellos sobrevivieron cólera y de enfermedades y muertes y neumonias y presas y tempestades frías y osos y leones y dolores y construyeron sus casas con troncos de madera entonces ¿cómo te atreves tú a sentarte en tu casa hermosa hecha de ladrillos y en tu jacuzzi en la parte trasera y decir que la vida no es digna de vivirla yo puse mis manos en las rascuras de las de las marcas de los africanos cuyos marcas están todavía en las paredes de la elmina donde estuvieron peleando por no venir a América yo puse mis dedos en sus huellas digitales yo olí el mal olor de sus fluidos corporales que todavía existen en los castillos españoles donde eran mantenidos cautivos esperando por el próximo barco que viniera yo vi la iglesia que estaba encima de ella y me di cuenta que los misioneros que también eran maestros patrones que violaban a sus hijas que cantaban sublime graria y los escuché las aguas golpeando las rocas y pensé qué tipo de material estaban mis ancestros hechos de qué tipo de material para mantenerse firme ante todos los peligros y las injusticias y todavía insistir en sobrevivir si nosotros nos levantamos a las 4 de la mañana y estuvimos en el campo de algodón hasta las 6 y recogíamos hasta que el sol bajaba con manos sangrientas y dolores en nuestros pies por días y días hasta que moríamos entonces nunca supimos lo que era un cheque nunca jamás fuimos los primeros en venir a América con un letrero que decía trabajamos por alimento y el alimento era la sobra que dejaban los patrones y comíamos lo que comíamos porque eso era todo lo que podíamos tener porque todo lo que teníamos eran las patas de los cerdos y el cuello de los cerdos y las entrañas de los cerdos porque todas las cortes buenas de la carne iban a los patrones y todavía sobrevivimos y todavía sobrevivimos y no solamente sobrevivimos sino que cantábamos nosotros cantábamos mientras nuestros padres eran colgados y nuestras madres eran violadas nosotros cantábamos no cantábamos no teníamos mucho tiempo aquí cantábamos contra la opresión y la muerte y la destrucción desde el puente Edmond Perus con los perros detrás de nosotros y las aguas golpeándonos a las espaldas cantábamos mientras los cuerpos quemados de las niñas eran traídos de esas iglesias que también se quemaban seguíamos cantando mientras Martin Luther King con apenas 39 años fue tiroteado en la cabeza todavía cantábamos mientras llorábamos y todavía lo logramos si nosotros sobrevivimos bayos de colores y fuentes de aguas extra si sobrevivimos la separación de tener que aprender en el sótano de las iglesias que estaban siendo quemadas por el KKK si Black Street Wall Street fue quemada en Tulsa y tuvimos que que soportar a Ross y todavía lo logramos tú no puedes sentarte aquí con tu teléfono y tu reloj Apple y tu piel negra y decirme que tú no puedes lograrlo tiene que haber mucha pelea aquí tenemos que pelear aquí tenemos que tiene que haber fuego aquí tiene que haber suficiente fuego aquí que nos mantenga diciendo que venga el infierno que vengan las aguas altas porque sobran las aguas de todos nuestros ancestros yo no voy a hacer ese que suelte el micrófono yo no voy a llegar aquí y voy a dejarlo morir yo voy no voy a soltar este micrófono dilo yo no voy a soltar este micrófono dilo una vez más yo no voy a soltar este micrófono este dilo de nuevo yo no voy a soltar este micrófono vamos dale dale la alabanza si tú sobreviviste el holocausto si sobreviviste todas las adversidades si sobreviviste la gran depresión si ellos sobrevivieron los ataques del pasado y todas las neumonias y todas las disterias y todos los polios y todas las otras enfermedades entonces el COVID no me va a derrumbar yo haré lo que tenga que hacer y yo pelearé lo que tenga que pelear pero yo me niego a que me venza porque yo tengo muchos ancestros que sobrevivieron para llegar aquí y morir sin hacer a lo que yo fui creado a hacer no dejaré que nada me separe del amor del amor de Dios ni lo alto ni lo profundo ni ningún poder ni principado ni nada en el presente ni lo porvenir este es mi mi pago por lo que no sueltes el micrófono esa es mi manera de decirte no dejes que nadie te cambie por eso es como lo decía no dejes que nada ni nadie te cambie por eso era que cantaban en el normal pero no dejes que nadie te cambie no dejes que nadie te cambie no dejes que nadie te cambie no dejes que nadie te pueda cambiar sigue caminando sigue caminando no permitas que nadie te deje y te pueda cambiar que nadie te cambie que nadie te cambie, no permitas que nadie te pueda cambiar, tú tienes que seguir caminando, vamos, vamos, sigue, sigue, no dejes que nadie te cambie, vamos, no permitas que nadie te cambie, que nadie te cambie, que nadie te cambie, no lo permitas, no lo permitas, tú tienes que seguir caminando, tenían el agua golpeándole, tenían los perros persiguiéndolos, ellos estaban sangrando y las mangueras lo estaban cortando la piel, y todo ese tiempo que estuvieron sangrando, ellos siguieron cantando y no dejes que nadie te cambie, sigue caminando, vamos, vamos, sigue caminando, no permitas que nadie te cambie, ¿qué? ¿qué dices? no puedo escucharles, vamos, sigan cantando, no puedo escucharles, sigan cantando, no permitas que nadie te cambie, tú tienes que seguir caminando, no permitas que nadie te cambie, no permitas que nadie te cambie, tú tienes que seguir caminando, tú tienes que seguir caminando, vamos, tú sigue caminando, vamos, 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 esto es América, esto es América, América, podemos hacerlo una vez más, vamos, me van a ayudar, vamos, no permitas, no lo permitas que nadie te cambie, no dejes que nadie te cambie, que nada te cambie, que nada ni nadie te cambie, no permitas, no lo permitas, tú tienes que seguir caminando, tú tienes que seguir caminando, ya terminé. Obispo Jakes para todos. ¿Tú tienes esto para mí? Sí. ¿Ya se acabó? Es para ti. Se acabó ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!